y colegas buenas tardes vamos a dar inicio a esta reunión el día de hoy hemos considerado tratar acerca de los niveles de escritura hay varias propuestas hemos cogido dos teniendo en cuenta que el ministerio de educación siempre en cada examen hay preguntas relacionadas a esto de los niveles de escritura no entonces en una primera parte vamos a identificar dichos niveles este luego vamos a ir a la parte práctica y eso sería lo programado para el día de ahora entonces no le vamos a quitar mucho tiempo vamos primero a lo que nos presenta el informe de evaluación de escritura en sexto grado hecho por el ministerio de educación el año dos mil trece no en este informe leyendo este hay un hemos sacado un resumen no en el cual nos muestra que los niños pasan por una etapa que se conoce como presilábica en esta etapa descubren que existe una relación entre el mundo de las letras entonces en este cuando los estudiantes están en esta etapa de presilábica empiezan a escribir lo que quieren comunicar y eso lo hemos visto con nuestros estudiantes en los primeros grados no usan cualquier símbolo para representar sus ideas estos símbolos pueden ser letras puede ser números y se les llama grafismos pero mientras el niño va experimentando con el mundo escrito va tomando conciencia de algunos otros elementos y es así que llega a una etapa silábica no su mismo nombre le dice es decir en esta etapa asume que una letra representa una sílaba del lenguaje hablado y acá tenemos un ejemplo cierto por ejemplo expresa me entonces el niño solamente lo escribe la letra m entonces su escritura consiste entonces en secuencias incompletas de letras por ejemplo acá tenemos lp o para el estudiante puede significar que está escribiendo leopardo leopardo entonces como el niño tiene todavía una concepción de que está en una etapa silábica en donde como dice acá la teoría asume que una letra representa a una sílaba leopardo le lo va a escribir la e la l pa la p y do la o entonces cuando vemos este ejemplos relacionados a esto lo relacionamos que el niño está en una etapa silábica finalmente poco a poco el niño llega a la escritura y llega a la etapa alfabética en esta etapa logra establecer correspondencia entre un símbolo y una letra no sin embargo no hay una perfección todavía ya aún debe aprender que en castellano hay distintas letras que representan el mismo sonido vaca boca y que el significado el mismo sonido puede representarse con distintas letras o también ya con el sonido k por ejemplo puede representarse con la letra k en kiosko o con la letra c en casa esto todavía el estudiante en esta etapa tiene dificultades esta clasificación de presilábica silábica y alfabética lo encontramos en el informe de evaluación de escritura en sexto grado del ministerio educación 2013 pero en los exámenes a veces nos viene una alternativa más nos viene una combinación de la alternativa silábico alfabético no entonces eso lo vamos a ver en el siguiente caso este es otra otro estudio ya otro estudio también acerca de los niveles de contextualización de la escritura y tenemos el nivel presilábico tenemos acá el ejemplo la característica principal de este nivel presilábico es que realiza marcas gráficas para cualquier palabra o oración todo todo lo que él quiera representar como dijimos anteriormente lo hace a través de 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 marcas de gráficos de no de cualquier es grafismo realiza cadenas de letras que pueden representar situaciones u objetos en las formas de las grafías no reproducen las formas de los objetos aparece el dibujo como apoyo a la escritura en este caso miren observamos el ejemplo mariposa y el estudiante para reforzar su escritura ha hecho un dibujo es una característica de acá no las grafías se encuentran ordenadas y siguiendo una linealidad y direccionalidad acá hay una linealidad ya el estudiante se vuelve observador y se dará cuenta de que existen textos con letras largas y cortas puede emplear las letras de su nombre variando el orden entonces este es el nivel presilábico no que hasta el momento este hay coincidencias con la anterior clasificación del ministerio no que en este caso nos dice que en esta etapa el estudiante expresa escribir lo que quieren comunicar y usa cualquier símbolo para representar sus ideas vamos avanzando y tenemos más niveles pasamos al nivel silábico no también acá nos dice que por cada sílaba los estudiantes escriben se usa una grafía o una letra el estudiante lo representa una sílaba por una letra o una grafía ya no se realizan dibujos ni garabatos ni rayones ya hay un avance ya construyen mentalmente el concepto de la sílaba sin saber lo que eso es por ejemplo le pides que escriba hormiga y lo escribe ahí no o y ya le pides que escriba pollo y escribe ahí la p y la o esta es una característica del nivel silábico el estudiante descubre que lo escrito representa lo oral y que las palabras están formadas por bloques de sonidos sílabas entonces dice representa cada sílaba usando sólo una letra sin embargo no siempre usará las letras adecuadas para para representar las siglas entonces estos son características del nivel silábico en la clasificación del ministerio de educación también nos da esos ejemplos no su escritura consiste dice en secuencias incompletas de letras acá tenemos por ejemplo cómo ha escrito luego parte no acá ya hay una combinación por ejemplo no de vocales con consonantes en este caso acá nos presenta solamente ha utilizado en este caso acá vocales ya y acá hay una combinación es el nivel silábico la diferencia de esta clasificación es que nos presenta este nivel silábico alfabético no niveles de contextualización de la escritura y avanzamos al nivel silábico alfabético y acá está el ejemplo no dice la niña no y acá hay un texto el estudiante comienza a darse cuenta de que la mayoría de sílabas está formada por más de una letra ya no va a escribir una sola letra entonces representa algunas sílabas con una sola letra nivel silábico y otras sílabas de manera correcta por eso es que es una combinación silábico alfabético ejemplo miren acá cómo ha escrito el estudiante ya voy a hacer una acá para escribir pato no o aquí para escribir mariposa justo lo que nos dice la teoría no el estudiante comienza a darse cuenta de que la mayoría de sílabas está formado por más de una letra y acá viene la clave no entonces representa algunas sílabas con una sola letra nivel silábico y otras sílabas de manera correcta ya por ejemplo acá la la sílaba ma y la última sílaba sa la palabra mariposa lo ha representado de manera correcta pero en algunas lo va a omitir por eso es que es una combinación del nivel silábico y del nivel alfabético y por último pasamos al nivel alfabético mucho mucho hemos hablado o hemos escuchado decir por ejemplo en algunas conferencias donde dicen los ponentes por ejemplo los niños ya son alfabéticos he logrado que mis niños sean alfabéticos es decir ya saben leer escribir cierto cuál es la característica de este nivel es que en este nivel el estudiante escribe asociando correctamente cada sonido con la letra que le que le representa escriben todas las letras que se desea representar a cada símbolo le corresponde una grafía pero hay un una partita que dice aún no logran dominar rasgos ortográficos de la escritura o sea va a aparecer algunas fallas ortográficas o como también vemos en el ejemplo la separación o la segmentación de las palabras porque nosotros cuando hablamos no separamos hablamos hablamos y es a veces el niño conforme habla lo va a probar escribiendo en el blog entonces estos esos esos rasgos todavía se están dando ahí pero ya hay una asociación es decir el niño ya asocia correctamente cada sonido con cada letra que lo representa el músico dice no está tocando el violín entonces esta clasificación son dos propuestas la que hay un este informe de evaluación de escritura en el 2013 y esta que ha ido utilizando el ministerio de educación durante los últimos años es por eso que en muchas alternativas no aparece un nivel acá tenemos tres niveles presilábica silábica y alfabética en esta clasificación ya va a aparecer un nivel más que es como decir un nivel medio en para llegar al nivel alfabético no tenemos el mismo nivel presilábico acá estamos ejemplos el estudiante expresa cualquier sentimiento o palabra a través de grafismos sin símbolos no también el nivel silábico y el nivel silábico alfabético y por último hasta llegar al nivel alfabético y ahora sí tenemos acá un caso no tenemos un caso a partir de lo que hemos visto ahora tenemos un caso del último examen de ascenso luego damos una lectura cuenta de las clasificación que se va a aparecer el equipo y nos va a Gracias. Bien, dice los estudiantes del primer grado van a elaborar un cancenero. Para la celebración de los días festivos del aula. En este contexto, una pareja de estudiantes decidió escribir una canción de feliz cumpleaños. A continuación se presenta la primera versión de su texto. Tomando en cuenta, acá está el texto, ¿ya? Feliz cumpleaños, que los cumplas, feliz. ¿Qué más dice? Que los cumplas, feliz. Tomando en cuenta las conceptualizaciones sobre la escritura de los estudiantes. ¿Qué nivel de escritura se ajusta más al texto escrito por ellos? Entonces tenemos un nivel silábico, un nivel silábico alfabético. ¿O tenemos ya el último nivel, que es el alfabético? La B. La B, muy bien, dice el profesor César. La letra B, silábico alfabético. Es decir, la B también nos dicen más colegas. ¿Por qué no puede ser silábico? La letra B, profesor. La letra B, ¿no es cierto? Muy bien. No está separada la síntesis. Claro. Para que sea un nivel silábico, tendría que aparecer algunos de estos rasgos, ¿no? Es decir, solamente símbolos. Perdón, una por cada sílaba representado con una letra, ¿no? Como es el caso de acá, por ejemplo, ¿no? Para hormiga, por ejemplo, ahí está en un nivel silábico. Para pollo, acá está, ¿no? Entonces, lo que ustedes dicen es correcto, colegas, ¿no? No puede ser una... No puede ser el nivel silábico. Entonces, ya estaría descartado ahí. Entonces, tendremos... Tenemos silábico alfabético y alfabético. Para que sea alfabético, nos decía que ya tiene que cumplir con una condición. Que en este nivel el estudiante escribe asociando correctamente cada sonido con la letra que le corresponde. O sea, cada sonido va a haber una letra que le va a corresponder, ¿no? Escriben todas las letras que se desea representar. Y acá observamos todavía que Q acá, ¿no? Observamos que todavía no está en un nivel alfabético, sino al contrario, tiene una combinación de silábico con alfabético. Entonces, ahí la respuesta correcta es la letra B, ¿ya? Una estrategia que nos puede servir a nosotros en el examen es escribir los niveles, ¿no? Escribir los cuatro niveles y hacer un ejemplo para cada nivel, ¿no? En mi cuadernillo yo puedo hacer un cuadrito y colocar nivel presilábico y hago un ejemplo. Nivel silábico y hago un ejemplo. Nivel silábico alfabético y hago acá un ejemplo. Y nivel alfabético un ejemplo. Y cuando yo me encuentre con la pregunta, fácilmente voy a poder deducir cuál es la alternativa correcta. Colegas, eso era lo que les queríamos mostrar para el día de ahora. Es un espacio corto, pero pienso yo que si bien no vienen muchas preguntas de los niveles de escritura, pero siempre en cada examen una o dos preguntas se aparece y es bueno conocer estos niveles y sus características de cada nivel. Entonces, está pendiente una grabación que todavía no la he hecho acerca de los procesos auxiliares y de lo que es la metacognición para compartirles en los grupos, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias por su atención y los colegas que viajan mañana o hoy día. Mucha suerte en el examen y esperamos que se desarrolle con normalidad y con justicia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Estamos consultando. Gracias, profesor. Gracias. Listo. Milo. Milo. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Nacor y a todos los.